Siempre digo que la independencia no la lograrán, no la lograrán porque el mundo no va por ahí, la Unión Europea no lo puede consentir porque eso es un torpedo en la línea de flotación de la propia Unión. Quizás en el fondo, más que en estos momentos lo que están pretendiendo, a pesar de que nos lo centren en la independencia, etc., ¿no crees que no es más un tema de dominación que no un tema de independencia? Se ve clarísimamente, la dominación la vienen ejerciendo desde hace tiempos inmemoriales y ahora lo siguen haciendo. Ocupar, 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 ocupar. Eso es lo que están haciendo y lo que siguen haciendo y lo que se les sigue dejando hacer. ¿No se han intentado ocupar la fiscalía? Ocupar, quiero decir, penetrar, crear, como han hecho, por ejemplo, en la universidad, ¿qué han hecho? Pues han creado los sindicatos secesionistas para copar los puestos de representación sindical. En la judicatura se han llegado a crear organizaciones de jueces pro independencia. ¿Por qué? Pues porque ha habido un interés, que eso ya está en el documento ese famoso de los años 90, en el que se dice, no, hay que penetrar en las instituciones, hacer las nuestras, imbuirlas de la construcción nacional, decían ahí, en la fiscalía no han podido hacer una construcción nacional, da la impresión. No, en absoluto. No te lo sé decir. No, no existe. No existe. No existe. En la fiscalía hay dos asociaciones importantes. La asociación de fiscales, conservadora, a la que pertenecí yo, y la unión progresista de fiscales. En ninguna de las dos. En ninguna. En ninguna. En la conservadora, por supuesto que no, pero es que en la progresista tampoco. Claro, eso es lo que quizás ha permitido un trabajo de la fiscalía con coherencia. Que eso ha sido realmente muy importante, que se pudiera ver un trabajo coherente, ¿no? En lo que tú llamas la defensa del orden político, claro. Lo que sí ha habido por parte de la Generalitat, cuando preparaban las estructuras de Estado y demás, yo sé que el señor Vidal, el magistrado, que es el que daba estas conferencias, donde explicaba todo lo que tenían preparado, este señor tenía un despacho en la Consellería de Justicia y había recibido a fiscales sustitutos, que no son fiscales de carrera, sino al igual que existen los jueces sustitutos, que son licenciados en derecho, que dado que las plazas siempre son menos de las necesarias, o cuando hay bajas por enfermedad, entonces se sustituye por estos fiscales sustitutos que se llaman, que no son fiscales de carrera, que son nombrados por la Fiscalía con una serie de baremos, entonces los había convocado y les había prometido que se convertirían en fiscales de carrera. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Pero aparte de eso... Pero eso tampoco no tuvo éxito. No tuvo ningún éxito, evidentemente. Evidentemente, pero sé que la dirección iba por ahí. Iba por ahí, pero eso a los fiscales de carrera evidentemente no los convocó. Pues eso es así. Pero no, no hay ninguna asociación. Es que no, no lo hay. Y si hay algún fiscal en Cataluña que tiene esta ideología, pues la puede tener. Pero es un fiscal, el fiscal no persigue ideologías ni partidos políticos. El fiscal persigue a los que vulneran la ley, a los delincuentes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.